Buenos días. Vamos a estar un ratito charlando, Julia y yo, que nos vamos a presentar ahora sobre el tema de cómo hacer el apoyo psicológico en atención primaria. Julia Sarmiento es médica de la zona básica de Pinos Puentes. Ella tiene experiencia en haber trabajado con los pacientes de atención primaria para ofrecerles espacios de apoyo psicológico. Ha montado, ha organizado varios talleres para hombres y mujeres que tenían problemas de ansiedad y problemas depresivos y en esos talleres lo que se pretendía era ofrecer desde la atención primaria de salud una intervención en el sentido de este apoyo que a veces los pacientes necesitan y en muchos casos no se le puede dar desde atención primaria. Y yo soy Ana Tábora, que trabajo en una unidad de salud mental de Granada y un poco lo que intentamos es, a través de este diálogo al que nos ha invitado la escuela, poder pensar juntas qué tipo de apoyo psicológico se puede ofrecer en atención primaria, cuáles son las dificultades que desde la atención primaria de salud se tiene para dar esta oferta a la población y un poco qué podemos hacer las unidades de salud mental para sostener esas intervenciones que llamamos intervenciones psicológicas de baja intensidad porque entendemos que tienen que ver con problemas que plantean los usuarios de situaciones difíciles en su vida que no saben cómo manejarla y que no tienen el diagnóstico de un problema de salud mental con lo que son pacientes que en principio no habría que derivarlo a una unidad de salud mental. Vamos a estar charlando como 30 minutos aproximadamente y vamos a intentar ver qué cosas, qué propuestas, qué posibilidades, qué ideas se nos ocurre en relación con este tema que entendemos que es una carencia importante que ahora mismo no se le está podiendo ofrecer a los ciudadanos. Pues, Julia, ¿quieres contarnos un poco cómo ves tú la situación en relación con esto del apoyo? Buenas. Buenas tardes. Como ha dicho Ana, soy Julia Sarmiento. Trabajo en la zona básica de Pinos Puentes y a raíz de que cada vez hay un aumento mayor de pacientes que necesitan un apoyo psicológico que no están para derivar a una atención especializada de salud mental, sino que hay que darle una respuesta en consulta y debido a la falta de tiempo que todos conocemos que tenemos, yo decidí dar un poco respuesta a través de unos talleres unos talleres de relajación donde se metían las guías de autoayuda, porque me di cuenta que en consulta utilizar la guía de autoayuda se quedaba como un poco falto, falto de apoyo. Entonces, a raíz de ahí decidí hacer un taller con colaboración con el grupo de salud mental y la verdad es que mi experiencia ha sido bastante positiva y yo pienso que esta sería una salida a estos problemas que cada vez se van haciendo mayores. ¿Cuál es mi experiencia? Empezamos con un grupo de ocho sesiones donde se le hacía al principio si le pasaba un test para ver la ansiedad que tenía, después se le hacía una especie de cuestionario para que ellos viesen qué medicación y qué es lo que sabían de su enfermedad y a raíz de ahí se empezaban con los talleres. Los talleres constaban de ocho sesiones en una de ellas participaba el equipo de salud mental, en concreto la doctora Taura y yo fui viendo cómo la gente se sentía apoyada, cómo empezaban a abrirse y cómo mejoraban bastante. Yo pienso que habría que darle más importancia a estos talleres o hacerlo, no sé cómo. Eso es lo que me gustaría hablar un poco con la doctora Taura. Por otra parte, tenemos también la visita individualizada, lo que pasa es que eso tenemos que sacarlo fuera del contexto de lo que es la consulta, porque en cinco minutos yo no puedo hacer una historia clínica psicológica y no puedo atender a la demanda que tiene el paciente, que muchas veces viene con mucha angustia y que hay que darle una respuesta. Yo he comprobado que la solución de dar fármacos no me resuelve nada. Me lo posterga un poco el problema, pero luego después tengo que volver a retomarlo. De ahí que yo en mi consulta lo que hago es que lo cito fuera de consulta a una hora en la que yo me pueda quedar un tiempo más y a partir de ahí ya empiezo a escucharlo, intento tratarlo. ¿Qué me falta a mí en atención primaria con respecto a atención especializada? Poder gestionar la interconsulta de alguna forma que fuese más fluida. Por ejemplo, si yo necesito hacer una interconsulta, claro, si la dejo a última hora, ya los profesionales, vosotros no estáis. Si la hago en mitad de la consulta, eso conlleva una interrupción por vuestra parte y por la mía, con lo que ahí se genera un problema, o entiendo yo que se genera un problema. Luego, por otra parte, no todos los profesionales de atención primaria tenemos la suerte de poder contar con un equipo de salud mental que te dé respuesta rápida. Entonces, a mí sí me gustaría saber fundamentalmente eso, cómo se podría agilizar la interconsulta entre primaria y especializada y qué más respuestas se le puede dar a parte de la que yo le he dado. Bueno, yo lo que veo en relación con lo que estás diciendo es que a mí me parece que primero tendríamos que pensar un poco como las características que tienen los diferentes usuarios, por otro lado, las características de los profesionales de atención primaria y por otro lado, las características de los profesionales de las unidades de salud mental comunitaria. Yo creo que lo primero que habría que diferenciar, pensando en los usuarios, es que habría que diferenciar gente que viene y que trae dificultades que están relacionadas con sus situaciones de vida. Es decir, que muchas veces los usuarios cuando vienen y van contando situaciones, como problemas, como condiciones difíciles en su vida que efectivamente podrían necesitar asesoramiento y podrían necesitar de apoyo. Pero yo no sé hasta qué punto ese tipo de personas que lo que traen es una situación difícil, no sé si estaría solo indicado una intervención por parte del médico de atención primaria o del médico de la enfermera también incluso a veces de atención primaria que tendría que ver un poco con clarificar, con ayudarle, señalarle que efectivamente si está ansioso, si está triste, si está intranquilo puede tener que ver con cosas que están pasando en su vida en ese momento, que están en una situación difícil y yo no creo que ahí tuviéramos que hacer especialmente nada, ni atención primaria ni salud mental, ¿no? Simplemente con una consulta individualizada, sacándola fuera porque necesitan más tiempo. Sí, yo ni siquiera pensaría ahí en el tiempo, Julia, porque creo que hay veces que también, y lo hemos hablado esto en muchas ocasiones, que también las consultas las ponemos mucho en clave de tratamiento, es decir, como que la gente viene y parece que viene a ser tratado y dice, bueno, no tiene por qué ser así, tú puedes venir y puedes hablar con tu médico de cabecera y decirle, estoy en un momento difícil y no duermo bien porque me estoy separando, porque he cambiado de ciudad. Yo creo que ahí, yo ahí, por ejemplo, no pensaría ni en intervención, creo que solamente habría que conectarle que lo que le pasa tiene que ver con las cosas de su vida y no me parece que los profesionales sanitarios ahí tuviéramos que decir nada especial, ¿no? Pero Ana, hay que escucharlo, ellos dicen, yo no duermo y yo vengo con mucha ansiedad. Entonces, yo en cinco minutos no soy capaz de detectar si hay un problema de fondo que pueda escaparse y que pueda ser un problema de más envergadura, si es simplemente una situación estresante de su vida. Yo necesito hacer ahí un diagnóstico diferencial de a ver qué hago yo con ese paciente. Sí, yo lo que me refiero, ¿no? A la intervención, sí. Yo a esta paciente… Yo a esta intervención empezaría, yo empezaría, vamos, desde el lugar que yo lo veo, yo empezaría a hablar de intervención cuando quien viene tiene como mínimo un cuadro adaptativo. Es decir, yo creo que alguien, porque tenga dificultades, no necesariamente tiene que ser atendido en el sistema sanitario. Es más, creo que muchas veces nos hace falta la ayuda sanitaria. Quiero decir que hay que reforzar otro tipo de ayuda que tiene que ver con tus amigos, con la familia, contigo mismo. Ahora, yo empezaría a hablar de apoyo psicológico en las personas que tengan un cuadro adaptativo. Y desde luego, en el caso que tú estás planteando, en las personas que tengan un cuadro adaptativo y tengan síntomas leves. ¿Por qué? Porque cuando se tienen síntomas leves y si tiene el diagnóstico de un cuadro adaptativo, efectivamente no está indicado el antidepresivo. Es más, una mala práctica dar un antidepresivo, con lo que en ese momento que alguien ya tiene un cierto riesgo a tener un problema de salud. Sí, porque, vamos a ver, que yo puedo ir a mi médica y decirle, mira, lo estoy pasando fatal porque se ha ido mi hijo, yo qué sé, a trabajar en Francia. Yo no creo que un médico o un profesional me vaya a decir a mí algo tan importante como para que yo eso lo lleve mejor. Ahora, otra cosa, termino ahora mismo, otra cosa es que el hecho de que mi hijo se vaya a Francia me esté haciendo. Que no duerma, que no disfrute de las cosas, que esté triste, que llore, que tenga poco apetito. Es decir, que empiece a presentar algunos síntomas que, diríamos, que obligan a establecer el diagnóstico de si efectivamente lo que me ocurre es fruto de una situación de la vida, porque la vida es así, o si tiene que ver ya con algo que tiene riesgo de convertirse en un problema de salud. Entonces, tal como yo veo la cuestión, es que hay un grupo muy importante de pacientes que tienen clínicas, que efectivamente tienen clínicas, que inicialmente tienen clínica leve, pero que esa clínica leve puede dar lugar a problemas más importantes o más moderados, y que esos usuarios que tienen clínica leve y que estarían dentro de lo que es el proceso asistencial de depresión, ansiedad, somatización, y tendrían un diagnóstico de trastorno adaptativo, esta gente, estos usuarios, no están recibiendo la atención que necesitan. Porque vosotros no tenéis muchas situaciones, no tenéis tiempo, y desde ahí la importancia de poder crear otras propuestas terapéuticas, como serían los talleres, y en salud mental no queremos que lo derivéis. Sí, porque es que si yo me dedico a atender a la gente con un trastorno adaptativo leve, no puedo atender a gente que realmente creo que lo necesita más, como gente que tiene un trastorno mental grave o que tiene otra patología más severa, aunque no sean trastornos mentales graves. Entonces, son un grupo de pacientes que efectivamente en atención primaria no hay un psicólogo o una psicóloga que pueda decir, oye, ofrecemos esta atención, las médicas de atención primaria muchas veces no cuentan con recursos, ni tiempo, ni metodologías que aborden este tipo de situaciones, donde yo ya creo que sí hay clínica y salud mental, pues decimos, a mí no me toca. Yo eso ahí es un poco donde veo más la cuestión. Mira, yo no veo tanto en la preparación de los profesionales, que yo creo que sí, que ya estamos concienciados, ya estamos preparados, como el tiempo. Yo cuando analizo todo, yo en mi día a día, cuando yo analizo toda esta situación, es un problema de tiempo, de tiempo para los profesionales, porque claro, lo que tú dices es verdad, es decir, que hay muchos pacientes que vienen simplemente por una situación estresante, que tienen un momento puntual, pero ellos te vienen como que es lo más grande del mundo. Entonces, claro, yo tengo que hacer una distinción y ahí, en cinco minutos, me puede contar el problema y decirle, bueno, pues ya está, pero yo tengo que volver a citar a ese paciente, porque lo mismo es simplemente una situación estresante, puntual, que la va a superar sin mayor problema, o tras eso puede que haya algo más importante. Entonces, yo necesito tiempo. ¿Pero tiempo para diagnosticar? Para diagnosticar, yo lo puedo diagnosticar en un momento, yo puedo decir, esta persona tiene un cuadro de ansiedad. Entonces, pero aparte de ese cuadro de ansiedad, puede tener más patología, que yo en cinco minutos no la puedo detectar. Entonces, sí tengo que hacer una interconsulta con todos, incluso con los más leves. Yo a lo mejor es que, no sé, yo a lo mejor no tengo tanta capacidad de distinguir a primera vista, pues si es grave, no es grave o es moderadamente grave. ¿Me entiendes, Ana? Pero tú crees que eso es un problema que en general tienen los profesionales de atención primaria, lo de un problema para diagnosticar? No, no, no. ¿En lo que son los cuadros adaptativos, los trastornos mentales? No, eso no tenemos problema. Tenemos problema es que cuando te viene el enfermo. El enfermo viene ya demandándote que quiere un psicólogo. Él no entiende que es más grave o menos grave. Claro. ¿Me entiendes? Él dice, yo me encuentro muy mal y necesito un psicólogo. Entonces, necesitas decir, bueno, a ver qué es lo que le pasa y a ver si realmente lo necesita o no lo necesita. Pero bueno, eso sí es verdad que cada profesional nos lo arreglamos como podemos y damos una respuesta. La respuesta, como tú bien has dicho, es cuando ese profesional está en el límite de que ves que no lo puede derivar a salud mental porque no tiene un cuadro. Y luego, por otra parte, que nosotros tenemos dificultades para abordar a esos pacientes. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, incluso haciendo los talleres, me he dado cuenta de que hay un límite en el que a mí me faltan herramientas. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un abordaje sistemático de esos pacientes. Yo puedo hacer un abordaje global con mi conocimiento. Entonces, yo ahí veo que ahí falta, ahí es donde falta realmente el apoyo de salud mental. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de apoyos diferentes, ¿no? Porque en un caso es cómo salud mental podría contribuir a que los profesionales de atención primaria, con poco tiempo, teniendo en cuenta que tenemos que contar con eso, que hay poco tiempo, cómo los profesionales de salud mental podrían ayudar a los de atención primaria a que tú en poco tiempo pudieras hacer una evaluación de lo que le ocurre al paciente. Porque, hombre, el paciente te puede decir, sí, quiero apoyo psicológico, como si yo te digo, oye, quiero que me pida ahí un TAS. Pero, bueno, que como por pedir, podemos pedir todo lo que queramos. Otra cosa es que haya que darle a todo el mundo apoyo psicológico, que no se sabe tampoco muy bien qué es. Pero, digo, que no se sabe qué es porque el apoyo psicológico también implica que tú estás trabajando, pensando algunas cosas de ti, de tu vida, de tu manera de relacionarte, quieres contrastarla con alguien, un especialista que te pueda ir diciendo un poco en qué, cómo, no, por qué camino. Pero la idea de apoyo psicológico a alguien para que me escuche y yo me pueda desahogar. Mira, hasta ahora, esto es verdad que durante mucho tiempo se ha visto que lo de desahogarse curaba, pero ahora parece que eso no está claro. No está tan claro que eso de desahogarse te cure y sobre todo no está tan claro que sea diferente el desahogo que puedes tener contándoselo a un amigo, a contárselo a un profesional. Es decir, que solo desahogarse no parece que cure, que desahogarse sería el primer paso para poder elaborar qué te está pasando a ti con la situación que tú tienes en tu vida. Entonces, yo creo que una cosa es que salud mental apoya atención primaria y entiendo que eso es lo que le da sentido a las reuniones entre atención primaria y salud mental, eligiendo temas que ayuden a que los profesionales de atención primaria cada vez sean más ágiles en tener una metodología psicológica en el sentido de que no es lo mismo una entrevista médica que una entrevista psicológica que atiende más cómo uno se relaciona a las cosas que le producen sufrimiento. Entonces, entiendo que el espacio donde se puede ayudar a que los profesionales sean más ágiles en esa técnica diagnóstica es el espacio de reunión entre atención primaria y salud mental. Y en ese sentido, desde luego, mi experiencia es que esas reuniones van mejor cuando salud mental se adapta al horario que tiene atención primaria de reuniones, porque si no, poner reunión aparte para esto yo creo que eso no. Y otra cosa es cuando alguien tiene eso ya clínica, que no es solo que diga que malo estoy, sino que efectivamente se confirme que uno no lo está pasando bien y tiene algunos síntomas clínicos que vayan en la línea de los cuadros adaptativos, yo creo que habría como distintos tipos de intervenciones, ¿no? Una intervención es lo que tendría que ver con clarificar, ¿no?, con ayudar a que esa persona pudiera entender que lo que le está pasando tiene que ver con cosas de su vida. Y muchas veces eso, solo eso, pone a punto muchos de los recursos que cuenta con los que tiene el propio paciente. Es decir, que a veces solo que te digan, mire usted, que usted no tiene una depresión grave, sino que usted lo que tiene es una situación difícil en su pareja y a lo mejor tendréis que pensar o tendrá usted que pensar un poco cómo todo esto le está afectando o qué cosas se le ocurren si se pone usted a pensar que lo que tiene no es una depresión grave, sino un problema para entenderse con su pareja. Es decir, una intervención que iría más en el sentido de clarificar, que a mí no me parece que tenga que ser excesiva en el tiempo, aunque sí es verdad que creo que, claro, para ponerte a hablar con la gente de eso, sí tienes que ser una persona significativa para ese paciente, es decir, tienes que tener alguna relación establecida. Otro tipo de intervención, yo creo que es lo que tú comentabas antes un poco de pasada, que es poder entregar los materiales de las publicaciones que hay sobre información y consejos y actividades de temas que te pasan si tienes ansiedad, si tienes depresión, si tienes un duelo, no sé, todo ese material que publicó como guías de consejos. Sí, de hecho lo estamos haciendo. Hombre, yo creo que eso, no sé, como que hay cosas materiales de esto que se le puede dar al paciente, que a la siguiente vez cuando lo ves en la consulta puedes decirle, bueno, pues eso si lo ha leído, si no, un poco en esa línea. Yo creo que otra cosa son los talleres, que desde luego creo que habría que pensar en un taller por cada centro de salud, no un taller en cada sitio, como tú lo hiciste, ¿no? Que toda la zona básica del que va a, bueno, todas las zonas que son de referencia del centro de salud de Pino Puente, todos los médicos te podían derivar a ti y montar un taller en toda la zona básica, ya quiero decir, no 20 talleres, ¿no? Y otra cosa que también se me ocurría, que nosotros la hemos hecho también alguna vez, es como crear un espacio de trabajo conjunto entre atención primaria y salud mental de casos clínicos, ¿no? Eso es lo que yo he hecho. Pero que atención primaria, te pones a hablar a veces con la gente de atención primaria y empiezan a decir, no, es que no podemos porque terminamos las tantas y, bueno, eso, tú dices, bueno, yo voy ahí, y llora, por ejemplo, y voy a las 8 en punto, ahí llora, ¿no? Y tenemos una reunión de 45 minutos y tú dices, pero ellos se están reuniendo toda la semana a primera hora de la mañana, con lo que ajustándose y queriendo ponernos todos de acuerdo, sí tendría sentido a lo mejor eso de decir, bueno, pues un espacio para trabajar casos clínicos de, oye, tengo esta persona concreta que la estoy viendo, que ya le he dado la guía, que no sé qué, pero desde luego trabajando en esa línea sabiendo que son cuadros adaptativos moderados, leves, ¿no? Porque si son personas con un problema más importante, por lo menos una vez lo hemos tenido que ver en salud mental, ¿no? No, sí, sí derivamos. Yo creo que sí, que atención primaria tiene claro cuándo tiene que derivar y cuándo no tiene que derivar. Ahora, esos casos que tú dices, bueno, no está, no tiene un cuadro grave, pero sí necesita ayuda y no sabe hasta qué extremo yo puedo darle una ayuda que sea la adecuada, ahí es donde yo ya me pierdo un poco. Ahí sí necesitaría el refuerzo vuestro de decir, bueno, pues quedamos como tú has dicho, pues hacer una serie de sesiones donde se ponga casos y donde esos casos le demos una solución. Bueno, nosotros, de hecho, cuando tú hiciste los talleres, lo supervisabas conmigo, que veíamos los talleres. Pero esto fue un caso excepcional. Bueno, excepcional, todo lo excepcional que queramos verlo, pero que a lo mejor en otros sitios que se pueden estar haciendo talleres para apoyar a hombres y mujeres que tienen clínica leve, pues claro, a lo mejor eso pedirlo a salud mental, ¿no? Que si en la unidad de salud mental hay gente que maneja los grupos y este tipo de talleres, pues claro, pedir como un espacio de supervisión, como lo hemos hecho nosotras. Quiero decir que si nosotras lo hemos hecho, lo puede hacer mucha gente, porque nosotras estamos las dos en la pública, las dos trabajando, las dos con problemas de tiempo, y que es posible, ¿no? Yo quería preguntar una cosa, y no se puede hacer equipos desde atención, desde salud mental, equipos que de alguna forma dieran respuesta a esta situación, equipos multidisciplinares. ¿Pero cómo sería eso? Pues sería un psicólogo, puede intervenir también un médico, una trabajadora social, que de alguna forma aunara todo. Ya, lo que pasa es que estamos hablando, Julia, claro, en principio eso no tendría mucho que ver con las unidades de salud mental comunitaria. No, sería algo que perteneciera a salud mental. O atención primaria en este caso. No, porque los psicólogos... Sí, bueno, es que todo lo que estamos hablando tiene que ver también con esa carencia que hay, ¿no? Que en atención primaria no hay un dispositivo formado por psicólogos que puedan hacer ese tipo de ayudas. Que podamos recurrir a ellos para en un momento dado... Para los cuadros moderados y... Exactamente, hacer una asistencia arreglada, que es lo que a mí me falta. Yo he llegado a un momento en que digo, vale, yo ya he prestado toda la ayuda que yo creo que puedo, que está en mis manos, pero por ejemplo, si esa persona necesita otro apoyo psicológico, que ya se me escapa de las manos, yo ahí ya me encuentro que digo, yo llego hasta aquí, pero no puedo porque ya no tengo más herramientas. Yo de todas formas sí creo que siempre hay que pensar lo del criterio de equidad, ¿no? De esto de... Como lo de darle los mejores enemigos de los malos, no sé, como una frase que... Lo que quiere decir es que lo que se trata no es de dar lo máximo, ¿no? De... Porque tú dices, bueno, a un paciente, a ese paciente a lo mejor se le ha... Ha podido estar en un taller, ha tenido apoyo individual, bueno, pues ahora le toca a otro paciente. Porque es que si no también a lo mejor no podemos darle, es decir que efectivamente a lo mejor todos y todas necesitaríamos tener a alguien que en un momento que está en una situación difícil esté a tu lado y te acompañe. Pero es que eso no es así, ni lo tenemos en la institución sanitaria. Entonces, también yo creo que hay que pensar, ¿no? Esto es un poco la idea esa de las intervenciones breves, pero significativas. Le puedo dar un tiempo para ayudarlo, un tiempo, que son en tu caso los talleres, ocho sesiones. Y mire usted, se tiene otra campaña con eso. ¿Por qué es que no tenemos para darle 70 talleres? Porque eso significaría que solo se lo daríamos a usted, ¿no? Entonces, yo creo que también los profesionales estamos obligados a... Cuando estamos trabajando en atención primaria, bien, dentro del contexto de atención primaria, a buscar intervenciones breves y muy significativas, ¿no? Que produzcan cambios limitados, pero muy significativos. Porque es que si no, nos quedaríamos con esos pacientes, pero es que no veríamos a otros pacientes, ¿no? Yo quería, en esto que estamos comentando, también como recordar un poco el sentido también de los grupos que se han montado en atención primaria, de los grupos cruces, ¿no? Que también, a mí me parece que a veces también las salidas son que otros profesionales de atención primaria, no solo los médicos y las médicas, también se animaran a hacer propuestas de apoyo, de que tiene que ver con mejorar la salud y sería más de personas en situación de riesgo, ¿no? O situaciones difíciles de su vida, pero no tanto con patología, ¿no? Y en ese sentido, pues, los grupos cruces, por ejemplo, antes grupos cruces que se hacían con mujeres, ahora que se están empezando a hacer con hombres en situación de riesgo y todo eso, creo que también habría que incorporar todo este tipo de intervenciones dentro de este marco, de cómo podemos dar apoyo más relacional, ya no tanto psicológico, porque no tenemos los psicólogos para que den el apoyo, sino que nos tenemos que apañar un poco entre los que estamos, ¿no? Incluir también estas intervenciones, ¿no? Por eso decían los de hacer como grupos multiprofesionales. Sí, bueno, que a lo mejor eso puede ser casi funcional, ¿no? Exactamente. Oye, pues gente que pueda estar interesada... Interesada y llevarlo por varios profesionales dentro de la unidad. Bueno, yo pienso que, bueno, que ya el simple hecho de que ya estemos aquí pensando en atención primaria y atención especialidad, salud mental, la verdad es que ya es muy significativo, van a dar un paso. Lo de los equipos, no sé, no lo veo muy claro, pero, por ejemplo, sí vería clarísimo que todas las reuniones que no se están haciendo entre salud mental y atención primaria se hicieran, ¿no? Me parecería, antes de montar equipos, creo que por lo menos los dos equipos se sentarán para pensar juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Más que crear cosas nuevas, como los recursos que tenemos, es decir, entonces, que, claro, tanto salud mental se animase a tener las reuniones con atención primaria, que en la mayoría de los dispositivos no se están teniendo, y atención primaria también se abriese a ese espacio común con salud mental, porque es que en muchos sitios de atención primaria no hay tampoco mucho interés por eso, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor potenciar esos espacios comunes de pensar juntos todas estas cosas, ¿no? Sí, yo pienso que eso sería lo adecuado. Lo suyo. Sí. Bueno. En principio y en final hemos terminado. Venga, muchas gracias. Muchas gracias.